En el diario de Daniela Somos muy machos solo que ellas no lo entienden Y desde siempre ha existido confusión Uno las quiere pero nunca están conformes Ahora resulta que ellas traen el pantalón Y desde siempre ha existido confusión Y desde siempre ha existido confusión Y desde siempre ha existido confusión